muy buenos días a todos ustedes mis queridos amigos por visitar el canal de olgita artesana 73 muchas gracias a todos ustedes mis queridos amigos por preferir nuestro canal y por compartir nuestros vídeos dándonos like muchas gracias amigos y aquí vamos a mostrarles un poquito de cómo es una boda aquí en mi bello teotitlán del valle aquí les presento al novio que quiere decirles unas palabras amigos buenos días a todos ustedes gracias por preferir este bonito canal y llegó el día que todos estamos esperando este es el día de la boda el cual nosotros queremos compartirlo con todos ustedes primeramente también agradecer a todos los invitados que nos apoyaron en ese día tan especial para nosotros en primer lugar a nuestros padrinos los padres primeramente los padrinos de bautizos mi madrina de bautizos al igual que los padrinos de bautizos de del novio también muchas gracias a ellos también porque sin ellos todo esto no hubiera sido posible así es agradecemos a los padrinos a mis padrinos como comenta olguita porque en una boda de este tipo es la unión la que realiza una boda este tipo es el conjunto el esfuerzo de cada uno de ellos los padrinos de la novia del novio los padres de la novia los padres del novio y todos trabajan para que un evento con una boda como esta boda llegue a buen término gracias a todos ellos de igual modo esta este vídeo va dedicado a todos nuestros tíos nuestras tías primos y primas que ya no están con nosotros que estuvieron en ese día de la boda pero han partido con el señor agradecemos a sus familiares de este vídeo va dedicado a ellos con mucho cariño y respeto a todos ellos y a todas ellas y así arranca el día temprana hora lo primero que pasa en la casa del novio el novio recibe la bendición primeramente del padre los tíos la madre las tías exhortando al novio para que se conduzca de manera adecuada en este día que él empieza una vida en pareja y así el novio recibe la bendición del papá y el exhorto es coincide con todos los tíos porque cada uno pasa a dar la bendición al novio a exhortarle para que él sepa conducirse con su esposa con sus suegros con todos los tíos con toda la familia presente en esta fiesta con cada uno de ellos y que él valore el esfuerzo de todos ellos ya que todos los varones tíos dan la bendición 시작aron tío y así uno a uno los tíos pasan con sus sabias palabras con sus sabias palabras a dar la bendición al novio ... En el que se le ha hecho un cambio, se le va a dejar un objetivo, que necesitaba la responsabilidad de Dios, necesitaba la responsabilidad y para siempre. Losados principios de estos pueblos, los humanos, los que nos dicen, que ellos de compras. El amor de los padres, el amor de los padres, el amor de los padres, el amor de los padres. Al alza de los niños, en las manos están las posibilidades para el feminismo. ¿Quién de un futuro todo el cambio de la vida? El amor de los padres. El señor del yoño de los padres. Ya que todos los varones pasan, los tíos, entonces siguen las señoras empezando con la mamá del novio, las abuelitas, abuelita, paterno, abuelita, materna, días, y así hasta que pasen todos los familiares del novio. Y así llegan los padrinos encabezados por el abuehuete a la casa del novio a venir por él para llevarlo a la iglesia. También los padres del novio también tienen su abuehuete porque así entre los dos se comunican de cómo seguir la ceremonia. La función del abuehuete es esa de encabezar y dirigir la ceremonia. El novio también recibe bendiciones de los padrinos. Así es, los padrinos nos regalan su bendición y agradezco a ellos por ese grande privilegio de llevarnos al altar. Y de esa manera los padres ya entregan al novio para caminarse a la iglesia. Y de esa manera los padres entregan al novio a los padrinos para salir a la puerta con la banda y encaminarse a la iglesia. Y el abuehuete se encarga de acomodar los padres. De formarlos. De formarlos de cómo deben de ir. Y la banda de música no debe de faltar en una ceremonia así muy importante. Muy importante como una boda. La banda de música es la que ameniza el evento. En esta ocasión el novio ya está entrando a la iglesia. Acompañado de las mandrinas. De ahí permanecerá el novio en la entrada de la iglesia. Mientras los padrinos seguirían a la casa de la novia con la banda y el abuehuete para ir por ella. Ahí ya se dirigen a la casa de la novia. Y el primer momento que todos esperábamos. En breos momentos veremos a la hermosa novia. De esta manera llega a la casa de la novia. En este momento es la banda que acaba de llegar a la casa de la novia. Y el abuehuete es el que... El primero que pasa. El primero que pasa. Empieza. El empieza. La oración. Y... Saluda. Y hace su oración para saludar a los suegros, a los invitados de la novia. Y para pedir permiso también porque ya... y ahí vemos a la novia radiante como siempre ya esperando el momento de contarse con su como puede ver el agüehuete es el que dirige todo él hace su oración él empieza a saludar y la forma de saludar aquí es la cabeza se inclina de modo con adultos mayores con mucho respeto y los más jóvenes tienen que hacerlo para las manos y así es la forma de pedir permiso de llevar a la novia para su casamiento y también quiero agradecer aquí a mi madrina de bautizo ella me regaló el traje de novia muchas gracias gracias mi madrina y en el video pasado yo les comenté que con todo el dolor del corazón la madre entrega a su hija porque sabemos las madres sabemos de cómo es el destino de un matrimonio porque al casarse no es de color de rosa el matrimonio siempre vienen tiempos difíciles siempre hay problemitas no siempre un matrimonio sea de color de rosa además de eso una recomendación también para las jovencitas que ya tienen novio a temprana edad disfruten su noviazgo así uno es más feliz y es con mucho respeto siempre siempre porque siempre un matrimonio no es así como decimos un matrimonio te casas y ya ahí se termina ahí es donde empieza la vida a veces muy difícil ahí es donde uno acaba de conocerse porque en el odiazgo no termina uno de conocerse como pareja es todo el color de rosa pero una vez ya en pareja el matrimonio pues ahí es donde se muestra donde se reconoce realmente como es la persona cada persona tanto la mujer tanto el varón y así es como nosotros llegamos a realizar nuestros sueños realidad así es ese sueño que habíamos pensado desde jóvenes desde muy pequeñitos nos conocimos y duramos un buen tiempo de novios pero así muy puros sin mancha llegamos en el altar hasta llegar a ese momento fue un propósito también que nos hicimos tener el derecho de ser llamados esposa y esposo y con la bendición de Dios para proseguir en esta vida y muchas gracias también a nuestras señoritas y madrinas que nos acompañaron ese día tan importante para nosotros y a todos los familiares también del novio y de la novia muchas gracias y aquí también el novio tiene los novios tienen que participar en la lectura los novios participan en la lectura de la santa biblia ya avanzada la ceremonia llega el momento de la lectura los novios participan dando la lectura en el libro de enemías capítulo 8 la presencia de los hombres, las mujeres y de todos los que levantaron para esta ocasión atrás salió el libro de a la vista del pueblo pues estaba en un sítimo desato un globo al señor, el gran Dios y todo el pueblo levantando, levantando las manos respondió amén también le tocó dar lectura la novia ahí es cuando la novia también le toca participar y pasar la prueba de la lectura que novia la campana la 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 en la 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 Llegó el momento en que te tomas los votos, votos matrimoniales. Y aquí es donde nosotros hacemos público esa relación que hoy se formaliza. Y también porque sabemos que el matrimonio es una institución que Dios dejó. Así lo estableció Dios desde el principio con el primer ser humano que vivió en esa tierra. Dios le hizo ayuda idónea. El Dios dice en su palabra que no es bueno que el hombre esté solo. Y también no es bueno que la mujer esté sola. Nosotros lo vemos hoy en día. Y Dios estableció que el hombre viva en sociedad, viva en pareja. Viva con la persona que haya elegido. Por eso dice la escritura en el libro de Génesis, por tanto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esa es la manera en que Dios lo ha establecido. No es invento de la sociedad o gobierno alguno, sino es una manera que Dios lo ha establecido. Muchas veces nosotros nos va mal porque desobedecemos los estatutos de Dios como Él lo ha establecido desde el principio. Y aquí se hace patente ese compromiso. Que a lo mejor fue de palabras en un principio, siendo novios. Pero el tiempo pasó y llegó el día donde nosotros realizamos ese sueño realidad. Y ese compromiso ha estado presente. Porque la situación es igual como todo matrimonio. Hay bajas, hay altas. Pero el amor es el que saca al flote. Es el que nos atraviesa de cualquier situación, por más difícil que parezca. Y aquí se ha 1970. Hay bioque de la otra. Hay que serlo. Hay que ser, creo, 편ita, ¿no? No me quiere. Y aquí se le forma más, perfecto. Hay que ser incertada. Gracias. Y aquí los elementos de una ceremonia son colocados a la pareja que le afirma sus votos. Pero más allá de esos elementos que simbolizan este enlace están las intenciones del corazón. Porque eso es lo que sostiene el matrimonio, las buenas intenciones del corazón. Que a pesar de los pesares, a pesar de situaciones difíciles, yo creo que ahí es donde uno recuerda ese compromiso. Porque el compromiso es lo que le da fuerza a una relación de pareja. Y la vela que simboliza la luz de la vida y siempre estamos caminando también con la luz siempre prendida. Así es, es la luz que ilumina a mí. Es la luz de Dios en tiempos de oscuridad. Dios nos da el camino. Dios nos da la salida. Entonces no hay que dejar de confiar y tener fe en Dios. Gracias. 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 Gracias también a nuestros padrinos de velación. También ellos fueron testigos de nuestra ceremonia. A los padrinos de Olga de Vamorado, muchísimas gracias a ellos. Sin la ayuda de ellos, esta ceremonia hubiera sido más difícil de ver. Igual que la señorita madrina de los recuerdos del álbum. Hacemos a cada una de ellas porque de esta manera se realiza una boda aquí en Yotitán del Valle. Es ayuda mutua entre todos, entre familias, amigos, amigas. Entre todos los participantes, las madrinas. Esa es la manera. Sí, entonces, como decíamos, esa es la manera en que se realiza una boda. Por estos lugares, es ayuda entre todos. Es ayuda mutua. Que no hay alguien que corra con todos los gastos. Sino es participación de todos. No hay una sola persona que se lleve el crédito. No es decir que es quien pagó por todos, sino que es aportación de todos. Padrinos. Padrinos. Llegó el momento de la sesión de fotos, las fotos de familia. Mi hermanito. Para quien quiere conocer a mi hermanito, mi hermana. Todos ya con los latinos. Todos ya. Con hijos. Nuestras señoritas madrinas. También, ya todas. Gracias. Y agradecer. Con el probable apoyo. Estamos muy agradecidos por cada una de ellas. De esta manera concluye la celebración religiosa. Enseguida, los padrinos y los novios se dirigen a la casa del novio. Para atender a los padrinos. Y también para que los padrinos entreguen también ya a sus ahijados. Que ya terminó también su compromiso con ellos. Los padrinos de velación son. Los padrinos de bautizo también. Y ahí termina su... La función de ellos. La función de ellos. En esta mañana de la ceremonia. Y en la entrada también de la iglesia. Aquí también. Reciben a los novios. Y ahí también más fotografías. Fotos de recuerdos. Y los novios felices. Mis padrinos de bautizo. Muchas gracias. Gracias a ellos. Muchas gracias. Mis padres y mi hermanito. Que todavía no lo puede creer que me casé. Que no quita la mirada de la hermosa novia. Mi hermanita y una amiga. Decías. Uno a uno se iban apuntando para la foto del recuerdo. Las hermanas del novio. Esta es la foto del recuerdo de la familia. Mis hermanos y mis hermanas. Ahí presentes. Mi abuelita. Paterno. Lista. Y así es como esto. Terminamos de mostrarles la ceremonia religiosa. Así es como concluye esta ceremonia. Empieza desde temprano. Con la bendición de todos los tíos y tías. Igual tanto para el novio, para la novia. Cada quien en sus respectivas casas. Y de aquí. Reciben esa. Reciben la bendición de los familiares. Así como el novio recibió su bendición. Igual la novia. En su casa. La bendición de todos sus familiares. Y de aquí ya se dirigen los padrinos a la casa del novio. Para el desayuno. Para atenderlos. Para atenderlos. En un rico desayuno. Y pues amigos. De esta manera. Nos despedimos de todos ustedes. Porque una boda aquí en Teotitlán. Dura 24 horas. Y esto apenas empieza. Hay mucho por mostrarles. Pero eso será en el siguiente video. No se los olvide compartir nuestros videos. Denos like. Y nos vemos muy pronto. Adiós mis queridos amigos. Adiós mis queridos amigos.